A otros se les perdonan, pero a nosotros no nos van a perdonar ni medio error. Tú fíjate que el otro día, y es mentira, el otro día se armó un escándalo por si Pablo había viajado alguna sola vez en business. Pablo no había viajado en business en su vida y se le instó al periodista a decir, demuéstrame que viaja en business. Pero fíjate que estamos hablando de una vez de viajar en business. Iñigo, yo lo que te voy a decir, no sé si tiene demasiado sentido que te lo diga, pero el tener la posibilidad de alguien del equipo promotor aquí poder solo decir, no me lo voy a callar. Vosotros sabéis la zona serie de propuestas, el equipo promotor, todos la sabemos, las contrae, todo lo que está ahora sobre la mesa. Soy muy inteligente, si sabéis lo que estáis haciendo, y no voy a ser yo el que os va a descubrir esto que te voy a decir, pero el miedo que tiene Podemos, o yo interpreto así, que tiene Pablo, o que tiene Podemos, o como lo queráis llamar, a que nos presentemos a las municipales por si hay gente que entra en los círculos, hace las cosas mal, realmente no representa Podemos o el espíritu Podemos, o hablando en plata, que van a terminar siendo castas o están haciendo las cosas de una manera o las van a terminar haciendo de una manera inapropiada. Y si eso es así, yo os tengo que decir, o sea, aprovecho esta oportunidad para decirte, no existe ningún partido político, ninguno, que pueda garantizar que todos sus miembros vayan a hacer las cosas bien, que todos los que estamos en Podemos seamos honestos, dignos, honrados, etc. Es decir, si tenemos miedo a que la gente tome el poder en las municipales, si llegan unos ayuntamientos por si lo hacen mal, plantearos que no, ni ahora ni dentro de cuatro años, o sea, las siguientes municipales, vamos a poder garantizar al 100% que todos los que estemos ahí o estén ahí, van a hacer las cosas a la manera de Podemos. O sea, buscar los mecanismos para que, si lo hacen, puedan ser castigados o se puedan validar los círculos y las propuestas electorales. Pero es que otra cosa no le encuentro sentido. Te agradezco la sinceridad, compa, y me parece bien, o sea, para eso están este tipo de encuentros, o sea, que te agradezco que lo digas. Mi apreciación personal o nuestra apreciación personal de quienes defendimos una propuesta entre varias es que efectivamente uno nunca se blinda del todo y la política nunca está limpia del todo, pero hay grados de poderse blindar. Nosotros conocemos, y todo el mundo lo conoce, eso no es por estudiarlo mucho, eso es porque todo el mundo lo conoce, cómo llenan en los municipios pequeños los partidos tradicionales sus candidaturas y a qué tipo de arreglos y de pactos eso les obliga. Y es un peaje que nosotros preferíamos, referimos, pero eso lo tendrá que decidir la ciudadanía, quiero ser muy claro al respecto, es un peaje que nosotros queremos no pagar. ¿Por qué? Hay 8.177 municipios en España. Yo creo que estamos en condiciones de presentar en la mayoría de los municipios candidaturas tan confiables como son nuestros cinco eurodiputados en el Parlamento Europeo. ¿Qué significa la mayoría? En 8.170. Ahora creo que como haya siete municipios en España en los que tengamos algún fenómeno del que nos tengamos que arrepentir y que además sea un tipo que al día siguiente te diga oye, el acta es mía, el acta no es de Podemos, el acta es mía como concejal. Con que haya siete municipios, aunque sean municipios de 70 personas, se van a encargar los medios de comunicación principales de este país de convertir esos municipios en portada. De 8.177. Joder, es una tasa de éxito del 97%. Pero portada en el país, ¿eh? Que al día siguiente dificulte construir una alternativa que pueda ofrecer garantías. Creo que ese es un riesgo y creo que hay que valorar el riesgo, sin drama. Todos los compañeros tenemos razones para ofrecer unas u otras. Yo conozco casos de sitios, de círculos en los que se han acercado gente que ha recibido dinero de la trama gúrtelo. Y que por ser sitios donde hay más tejido, les han echado y le han dicho Compañero, todo el mundo es bienvenido, pero lo siento, pero esto no va a ser un collage del sálvese que pueda, donde ya nos reparten los partidos tradicionales, ahora reparte esto. No. Pero eso ha pasado en sitios donde ya hay tejido, donde hay ciudadanos con capacidad, que se han empoderado y que han dicho, esto aquí no pasa. Pero eso no es en todos los lugares. Con que tengamos una tasa de éxito del 99% y dos errores, creo que a nosotros los errores no se nos perdonan. A otros se les perdonan, pero a nosotros no nos van a perdonar ni medio error. Tú fíjate que el otro día, y es mentira, el otro día se armó un escándalo por si Pablo había viajado alguna sola vez en business. Pablo no había viajado en business en su vida. Y se le instó al periodista a decir, demuéstrame que viaja en business. Pero fíjate que estamos hablando de una vez de viajar en business. Hemos puesto el umbral de honestidad tan alto, pero te doy mi opinión como Íñigo, esto no es Podemos, esto es Íñigo y Rejón. Creo que hemos puesto el umbral tan alto que un solo error no nos lo perdonan. Entonces al pensar en un error hay que pensar en las ciudades donde hay compañeros más organizados, más capaces, que tienen más estructura. No, no, ahí no. Esas no me dan miedo a mí. Hay que pensar en lugares donde a lo mejor Podemos llega menos y un tipo que se ha buscado la vida ayer con el PP, luego con el PSOE, luego con un PID, luego con un partido regionalista y mañana con otro, dice, oye, pues yo me monto esto a vivir. Y si luego me echan desde Podemos y me baja alguien desde Madrid o desde Murcia o desde Alicante y me dice, oye, que esto está mal hecho, el tío te dice, el acta es mía. Me paso al grupo mixto, el acta es mía, apruebo un plan urbanístico, pelotazo y chalef. Anda que no conocemos de eso en España. Un tío te hace eso y creo que la pelea que tenemos que dar para las generales la damos muy, muy, muy tocados. Yo, tienes toda la razón en que nunca vamos a tener garantías absolutas. Pero, hombre, un proceso de construcción un poco más prolongado nos da un poco más de garantías. Yo creo que ahora acabamos de nacer y a lo mejor no es lo más estratégico, pero esa es mi opinión y lo va a tener que votar la gente. Yo creo que ahora acabamos de nacer y a lo mejor no es lo más estratégico.